ya estamos en directo y tú hablando en un idioma extraño buenas noches cuando pone arriba en directo ya estamos en directo buenas noches enrique y buenas noches a todas las personas que hoy están con nosotros en esta noche mágica en este encuentro mágico contigo enrique san martín que ya llevamos varias veces que hemos hecho ahora estamos ahí mirando a ver si estamos transmitiendo ya estamos en él bueno buenas noches enrique muy bien aquí esperando saber tantas cosas como tú sabes que nos explique muchísimas cosas bueno bueno voy a presentar esta noche en encuentros mágicos tenemos enrique san martín que ya vino en otra ocasión y en la ocasión anterior nos habló del guerrero espiritual y hoy el guerrero espiritual nos hablará de esas herramientas que ya tiene como por ejemplo la metafísica que es una de las mejores herramientas que puede tener cualquier guerrero espiritual enrique san martín es naturópata ha trabajado en enfermería hay atrás estado con la filosofía es maestro de yoga y es maestro de carácter pero sobre todo sobre todo es una gran persona buenas noches enrique buenas noches buenas noches creo que se ve esperate déjame mirar antes de que empecemos a hablar si lo que pasa es que ahora sí de maravilla se ve de maravilla bien buenas noches es que tal muy bien explícanos qué es la metafísica hoy nos toca esto metafísica yo sé que has dado muchas veces clases en el grupo de teosofía ya se ha hablado de muchas cosas y en nuestras clases de karate también explicas muchas cosas que tienen que ver que la metafísica explícanos un poquito qué es la metafísica bien para mí para mí la metafísica es una forma de vivir una forma de entender los procesos de la mente cómo funciona nuestra mente es una forma de ayudar a que nuestra mente tenga la capacidad de transformar la realidad transformar las cosas la metafísica para mí se basa en los principios muy básicos universales específicos unos principios teosóficos unos principios de la sabiduría antigua que nos dicen que somos aquello que pensamos y que aquello que pensamos va creando nuestra vida y sobre todo va creando como nosotros vamos surcando el camino de nuestra vida de qué manera lo vamos asimilando entendiendo y comprendiendo para mí es un aspecto básico en cualquier arte o cualquier trabajo interno que vayamos a hacer estamos hablando de la mente positiva la mente positiva es como una manera que tenemos de asegurarnos de que las cosas vayan lo mejor posible y al mantenernos en este estado si no van tan bien como nosotros creíamos que tenía que ir hemos creado un ambiente interno que favorecerá todo lo externo también con lo cual siempre va bien la metafísica habla de la manera de ir más allá de esas realidades que tenemos entendidas y poder transformar y transmutar para nuestro beneficio nuestros pensamientos nuestra manera de entender lo que va sucediendo en el día a día hemos tenido grandes maestros dentro de la metafísica como la con y méndez la luis g también trabajaba con metafísica verdad sí 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 háblanos un poco de estos maestros que vamos a ver vamos a ver estos grandes maestros son grandes maestros porque han aprendido de otros grandes maestros porque siempre hemos de pensar que la metafísica básicamente nace en la india y se traslada a grecia y la metafísica es tan antigua como el ser humano lo que pasa es que nosotros como hacemos estamos hablando ahora de una metafísica cristiana la metafísica cristiana es una adaptación moderna de la metafísica antigua la metafísica que viene de egipto también verdad el mestre mequisto y el equivalión y que está hablando de que todo es mente y de que la mente verdaderamente se puede modelar y que hay unas leyes que van haciendo que lo que es arriba es abajo que van haciendo que la parte positiva de las cosas y una parte negativa una comprensión del universo muy bonito y esto es muy entonces sí que es verdad de que en el siglo 18 aparecen unos maestros maravillosos florence cobel sheen por ejemplo si el señor thomas henry thomas hamley hay algunos escritores emet fox que son que van este es más reciente que van preparando y escribiendo libros y dando tratados de metafísica y que dedican su vida a la metafísica de hecho lo investigan lo trabajan lo enseñan y que después han sido los maestros de con y méndez han sido los maestros de luis gay que han sido más recientes y empecé con un skate por decirlo de alguna manera en su momento este sistema de lo que es la mente positiva la empecé con un skate y a través de ella conocí a sus maestros y fui y fui investigando y leí hasta hasta el mes de registro decir algo pero es una tradición muy antigua y muy maravillosa en las lo que nos hablan de la metafísica que te va a dar un poquito de lo que yo sé y lo que nos hablan de la metafísica nos hablan de los rayos sanadores que esto viene de la teosofía no viene de blabaski o de alis baile alis baile y alis baile los rayos para la teosofía son las distintas características de dios que se aplican en cada ser humano y cada ser humano pertenece a un rayo entonces a través de los rayos vale aparece lo que no sé si tú me querías hablar de las llantas sí de los colores que se le dan que eso me hablaste en una ocasión y a través de la enseñanza de coni méndez hay de coni méndez de alis baile con sus libros de los rayos que habla de los siete rayos a través de esto aparece esta filosofía que un señor americano que se llama wii ballard que dice hacer transcripción o canalización de el maestro saint germain de uno de los maestros ascendidos él empieza a hablar de las llamas y de los colores de las llamas de los arcángeles de las llamas de las potestades de las llamas y da toda una doctrina que es la doctrina está de las llamas con los colores y esto pero si verdaderamente esto nace de una enseñanza teosófica que nos habla de los siete rayos cada radio tiene un maestro también es un poco de energía hay el rayo devocional de jesús que en el aspecto digamos de esta de esta rama digamos de las llamas sería el color morado el color crístico y le aplican los colores a diferentes a diferentes rayos sí pero quizás 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 a mi entender serían dos doctrinas un poco distintas vale entonces podríamos decir que la todo el tema de la teosofía nos ayudaría también en la metafísica por supuesto herramienta la metafísica es una parte importante de la teosofía la teosofía lo que lo que lo que busca es que hay una unificación del ser humano sin diferenciar credo raza un sexo que haya un estudio de las capacidades del ser humano que es aquí donde nos quedaríamos vale y que se desarrollen las capacidades del ser humano prácticamente y en el tema de las capacidades del ser humano está el uso de la mente el uso de la mente es universal y la metafísica incide sistemáticamente en el curso y la dirección que le podemos dar a nuestros pensamientos para crear ir más allá de la física más allá de lo es metafísica más allá de la física más allá de lo de la realidad tal y como la conocemos en nuestro plano de evolución y poder transformar eso vale y darle una mayor libertad nuestra mente para poder crear una mayor capacidad de creación y esto es la metafísica y forma parte de la teosofía por supuesto sí aprovecho este momento para deciros hola a todos buenas noches estáis aquí con nosotros dar a compartir si os gusta el programa y ya sabéis también como dice un amigo mío os apuntáis en youtube que después quedará grabado en youtube para todo el que lo quiera ver una y otra vez y otra vez y otra vez porque vale la pena enrique qué cosas son las primordiales para empezar a trabajarnos con la metafísica lo primero lo más importante que tenemos en la metafísica es la observación si yo quiero hacer cualquier cosa tengo que tener un plano de lo que yo quiero hacer vale nosotros en metafísica o la metafísica dice que la observación es la visualización vale es visualizar aquellas cosas que nosotros queremos o necesitamos en un momento dado trabajar o influir sobre ello y crecer a través de esas cosas lo primero que necesitamos es observar cuando nosotros queremos transformar cualquier cosa de nuestra mente un aspecto negativo de nuestra mente la metafísica te dice que no te enfoques en ello lo más importante no te enfoques en lo negativo porque hay una ley muy clara que es que la energía sigue a la mente al pensamiento si me enfoco en una cosa negativa aunque sea para desecharla le estoy dando poder le estoy dando fuerza y eso no me interesa vale lo primero que tengo que tener es muy claro que es lo que quiero no que es lo que no quiero y cambiarlo por algo esto no quiero no sino que es lo que realmente quiero con lo cual la observación de nuestra mente la observación de nuestra vida y el observarse lo mismo decir que necesito que he venido a hacer este mundo las grandes preguntas no que hago aquí de dónde vengo y a dónde quiero ir esto sería lo más importante y en el a dónde quiero ir es donde entraríamos en el aspecto metafísico en trabajar nuestros pensamientos para redireccionar la energía y ir hacia ahí directamente vale porque en cierta manera la ley de la atracción es una de las leyes la más importante creo que es una de las más importantes ya que como atracción gravedad etcétera etcétera es muy importante si hace que cualquier cosa que nuestra mente piense lo atraiga tanto si positivo como si es negativo exacta entonces el tema está en reeducar el pensamiento claro claro lugar el pensamiento y la primera premisa sería entender esto que acabas de decir ahora si nosotros entendemos esto entonces nosotros decidimos enfocarnos a la luz a lo que realmente nos gusta realmente necesitamos y no lo que no queremos y esa energía que es una energía en la cual habitualmente los seres humanos gastamos una gran cantidad toneladas de energía pues dejamos de usarla en esto y la redirigimos a lo que realmente queremos es como si por ejemplo tú tienes un jardín y tienes unas flores tienes unas rosas y tienes unas 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 zarzas y entonces tú evidentemente tú no riegas las zarzas verdad esperando que se ahoguen porque haces de regar las flores que cada vez hayan más flores va a ir haciendo espacio y la zarza ya se irá yendo cuando tú estás en una habitación oscura decía mi maestro por grande que sea hay muchísimas cantidades de centímetros cúbicos de metros cúbicos de oscuridad pero con una pequeña cerradita una cerradita nada más ya te ves con un poco de luz ya te ves nos hemos de enfocar en ese poco de luz porque claro la meta física no te promete que tú vayas a decir ahora yo esto es lo que realmente quiero y lo visualizo y hago un altar y hago una lo que sea no y yo lo tengo no ya lo tengo no es así necesitamos también la ley de la constancia la ley de la repetición necesitamos también la ley de la fe necesitamos aplicar todas las leyes de la meta física para atraer aquello que realmente necesitamos y si me permites yo también iría un poco más allá en el aspecto de decir que la mayoría de las veces el ser humano nos entretenemos los seres humanos nos entretenemos con cositas banales que en realidad no son importantes es la meta física está hecho para que tengamos nosotros para que elevemos nuestros ideales ideales que sean ideales con peso ideales con cuerpo ideales que verdaderamente sean algo que merezca la pena alcanzar algo que tenga realmente un sustrato real que tenga un sustrato de amor de amor incondicional un sustrato de crecimiento espiritual un sustrato de crecimiento como ser humano de sanación no entretenernos en la metafísica de utilizar nuestras capacidades para conseguir cositas que no tienen tan gran interés todo y que al principio es bonito practicar con las cositas pequeñas con encontrar aparcamiento con aquellas cositas que todos hemos jugado con ello para ir haciendo lo que se llama metafísica demostraciones necesitamos demostrarnos también a nosotros mismos que las cosas funcionan porque paciencia no es lo que más tenemos entonces esas demostraciones nos ayudan a mantenernos en el camino y luego aplicar la paciencia y repetir cada día estas visualizaciones estos tratamientos para que realmente podamos que la ley de la atracción funcione esto es importante quizás me he extendido mucho hay que tenerlo muy claro que los seres humanos venimos a este mundo a evolucionar hacia el aspecto superhumano hacia un aspecto superior por eso tenemos maestros como buda jesús que nos han dado un testimonio de que eso se puede hacer nos han dicho cuidado cosas más grandes que yo haré lo dice el nuevo testamento enfócate en lo más bonito en lo más bello en lo más hermoso y lo más útil también lo dice el nuevo testamento y estos son frases metafísicas estaban dejando su rastro realmente metafísico para que cambiáramos nuestra mente para que utilizáramos nuestra mente para para ir más allá de la condición natural del ser humano yo recuerdo que en muchas ocasiones nos has dicho eso que lo bueno es seguir las pautas del maestro no al maestro sino en las pautas que ha dejado ese camino para que de alguna manera nosotros podamos llegar a subir o a resonar con esa información esa enseñanza que nos han dejado sí 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 según mi mi opinión mi humilde opinión ningún gran avatar de los que ha venido aquí a esta tierra ha dejado hecha una religión ni un sistema de creencias ni nada han dado un testimonio y han dicho esto es posible señores hazlo tú también no me vengas a mí hacerme peticiones sino que hazlo tú fíjate como lo hago yo hay un camino una 10 el octubre sendero jesús en el sermón de monte da sus principios la teosofía pues nos habla de muchísimos de estos maestros y tal como explican ellos la realidad en sus libros y la verdad es que lo que es es como una propuesta una responsabilidad es un reto de avance del ser humano que nos han dejado ahí esto es lo importante no lo que se ha creado y verdaderamente el seguir la estructura que ha dejado un maestro sabiendo que cada maestro tiene un rayo decíamos antes si eres una persona devocional pues te desharás por dentro con las enseñanzas de jesús y sentirás ese amor incondicional que le está creando constantemente en sus discursos no tal como nos llegan si eres una persona que lo que te interesa es el aspecto psicológico del ser humano porque es la investigación pues estarás más 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 atado a la enseñanza de muda que lo que hablas de la psicología y de la manera de cambiar la percepción de la realidad no etcétera etcétera o sea que cada enseñanza te llegará a ti más o menos pero esa enseñanza no es broma es es muy es es muy útil seguir esa enseñanza porque cualquier cosa que queremos aprender en esta vida buscamos un profesional verdad buscamos una persona que sea una persona antesa que decimos en catalán entendida que conozca el tema que realmente sepa se va a desenvolverse en su tema en diferentes aspectos y lo puede llegar a llevar a cabo y demostrar y entonces cuando vemos la vida de estas personas y seguimos como lo han como lo han trabajado vemos que nos están dando un manual de instrucciones para aplicarlo aplicar a nosotros vale y si lo aplicamos pues funciona funciona muy bien sí enrique si nos volvemos a colocar en la metafísica cristiana y allí también estaría instaurado lo que es saint germain que que se ha hablado mucho también en el siglo también 18 fue fue cuando surgió porque esto es una de las cosas que más el libro de oro es el maestro del ritual es el maestro del ritual es el rayo del ritual el rayo del ritual es el rayo claro es el rayo masónico es el rayo rosa cruz es el rayo digamos del renacimiento con toda su belleza y toda su abstracción y saint germain es el el maestro de esta línea entonces todo lo que esté relacionado con el ritual por eso hablamos de llamas por eso hablamos de copas por eso hablamos del tarot hablamos de este tipo de energías que están trabajando arcanos que están trabajando prototipos que trabajan que de una manera específica para crear un resultado específico entonces saint germain es el maestro de la magia sí entonces una parte de la metafísica así que es verdad que una parte de la metafísica cristiana empezó a trabajar en esta línea pero otra parte no con y méndez por ejemplo es bueno aunque habla de saint germain habla de jesús y del cristo vale igual que en el fox pero hablan de jesús hablan del cristo no no mencionan a este maestro no no significa que todas las personas que tenemos una educación teosófica como han sido muchos de estos maestros metafísicos reconozcamos a todos los maestros a todos los maestros aunque sí que hay alguno que por afinidad te llama más la atención y tienes más como esta esta línea de trabajo más abierta a tu a tu quehacer cotidiano si la metafísica cristiana es maravillosa porque nos coge la biblia sobre todo el nuevo testamento que es el de jesús y lo explica te lo explica te explica la metafísica cristiana te explica que jesús cuando estaba por ejemplo en gólgota que bueno cabeza de cráneo que o cráneo cráneo montaña cráneo que es donde da el sermón del monte que se dice lo que está haciendo es curando la multitud está lo que explica carlos está haciendo un ejercicio de sanación a la multitud y por eso lo por eso la presa tiro y la justicia porque se asustan cuando ven que le está cambiando la consciencia de las personas pero lo que dice está muy bien también está muy bien y emet fox hace un libro por ejemplo en su época principio de 1900 que habla de explicar metafísicamente todo lo que está diciendo entonces para mí la metafísica cristiana tiene un gran valor como la interpretación que hace de la vida a nivel a nivel cristiano es muy bonito y muy bello y muy útil ver cómo está dando un curso en milagros por decirlo bueno está dando está explicando realmente qué hay que hacer para cambiar la consciencia y pero eso es tan difícil es tan complicado no que claro estamos decretando no claro en aquel momento es tan complicado y tan difícil que se se deja como algo que no que no que nosotros recemos que pidamos y que hagamos lo que podamos no es cierto si el puedes igual que yo si esto está esto esto es muy fácil con energía con ilusión con pasión y verás que bien que va es maravilloso si no cuesta nada lo que hay que querer hay que usar decía mi maestro que osar poder después y callar si jesús también lo dice no reces ni hagas invocaciones y todo esto en la plaza pública para que te vean todos y te digan qué majo que eres hablo en el silencio de tu mente el silencio de tu corazón evocaba la humildad esto es muy muy importante mira dietética pronaturas nos dice creo que ha entrado tarde porque tú ya lo has explicado y después explicar la relación entre metafísica y teosofía bueno metafísica es una parte de la teosofía sabemos que la teosofía nos habla de que en un karma hay una reencarnación no hay un karma una reencarnación y en las leyes del universo que son iguales para todos no lo mismo que dice el mestre me registro que es arriba es abajo es igual para un mosquito que para ti las leyes del universo funcionan exactamente igual también dice que todos somos uno vale como lo ponopono de acuerdo todos somos uno con lo cual si yo quiero trabajar algo lo trabajo en mí porque estoy trabajando en el grupo ok y esto es maravilloso es una adaptación moderna muy moderna porque la teosofía es egipcia y griega e india y entonces esto entonces la teosofía tiene muchos aspectos pero también un aspecto muy importante que dice oye cuidado sea honesto sea honesto el raja yoga honestidad sea honesto lo que tú piensas está creando tu realidad no culpes no juzgues no te líes no te confundas esta es la metafísica es una parte de la teosofía porque nos dice vamos a crear nuestra realidad con nuestro pensamiento y aceptar aquello que no podemos cambiar que es la otra parte porque es el karma y qué bonito lo paso lo limpio adiós ya está es que es necesario es bueno vale no quiero cambiarlo todo no hombre no hay que cambiar lo importante aquello que yo puedo hacer para ayudar a los demás lo que yo puedo hacer para ayudarme a mí mismo y así yo y brillar y así brillar todos esto es lo que dice la planeta física y si es parte de la teosofía por supuesto importante parte importante otra pregunta de dietética pronaturas de dónde nace el concepto de los rayos creadores también lo has comentado si el concepto de los rayos creadores nace del principio básico de creación que se estudia en la teosofía y en otras escuelas de misterios de acuerdo a partir de que el todo el logos dios la esencia decide encarnar decide encarnar porque es una decisión tomada en ese momento hay como una especie de explosión de energía y esta explosión de energía crea los mundos y va creando poquito a poquito los seres va creando las almas de alguna manera que son como chispas divinas chispas divinas que encarnan y empiezan la trayectoria del ser humano 999 vidas que tenemos y tenemos que ir viviendo todas esas vidas según la teoría de la reencarnación aprendiendo y creciendo aprendiendo y creciendo de cada una de ellas y pagando los platos rotos cuando se nos han roto los platos no en otra vida y hay que pagar cuando se pagan y ya está no pasa nada además es bonito hacerlo entonces en ese instante hay como siete que es un número mágico las siete planos los siete mundos los siete en los siete rayos creadores que lo que hacen es crear las distintos tipos de seres humanos crear los distintos tipos de almas los distintos tipos de energías en las cuales vas a vivir igual igual varias vidas aunque parece ser que tenemos que pasar por todos los rayos para experimentar todas las distintas tonalidades que puede tener un alma las distintas inquietudes las distintas necesidades que tenemos que tener como seres humanos y nace de esta teoría la teoría de la encarnación del ser humano y en cierta manera debe ser como algo maravilloso como un todo incluido el ir pasando por cada uno de esos rayos no tiene que ser un sufrimiento como lo tenemos y nos lo han vendido últimamente donde se cambió sabes donde se cambió ese concepto de sufrimiento no lo sé exactamente donde se cambió lo que sí que sé es que ha habido pues intereses creados que han tergiversado las enseñanzas nosotros lo tenemos muy cerca porque las enseñanzas de primigenias del cristianismo y de Jesús pues han se han convertido en algo totalmente distinto y tenemos una carga muy grande que todavía estamos carmáticamente la llevamos encima que es la culpa y el castigo del judeo cristianismo y esto sin querer porque cada cosa mirar yo la impresión que tengo como metafísico es que todo es necesario entonces es como lo que hablamos nosotros arrastramos remanentes del pasado que están para que se cambien solamente son escalones para subir están para ser cambiados y son necesarios para que nosotros tomemos conciencia y los cambiemos con nuestra mente nuestros actos nuestra forma de pensar y lo transformemos y si los arrastramos porque en un momento dado quizá han sido necesarios yo me imagino una persona en según qué épocas de la humanidad que delante de las circunstancias adversas como una vez media por ejemplo pues es posible que fuera necesario que se explicara a la gente pues lo del infierno y lo de los demonios y lo de la culpa y del castigo y esto porque porque quizás en aquel momento esto podía apaciguar un poquitín al ser humano y llevarle poco a poco a nuevos descubrimientos y a ir puliendo lentamente su personalidad y quizás ser necesario claro pero claro los tiempos cambian y esto es pistis no pero cuando aparece acuario ya la cosa cambia y dice no no oye no no que esto es simplemente de obedecer ciegamente no se trata de esto se trata de descubrir conscientemente las cosas y ya te ha cambiado todo y entonces lo antiguo de los atrás y lo que no se está enseñando pues igual hacía falta para poder ir más allá de esto cualquier crisis es no decimos que es una oportunidad si realmente aplicamos energía para transformarlo cuando aparece cuando no aparece no lo sé no lo sé sé que está ahí para para que lo cambiemos bien sí señor esta es la actitud ahí lo has dicho está ahí para que lo cambiemos una de las herramientas que utiliza la metafísica no sé si sólo la cristiana es el decreto verdad sí sí la palabra vamos a ver la palabra todos son palabras ahora estamos utilizando la palabra para entendernos pero también la utilizamos para liarnos la palabra siempre está presente la palabra es mágica en principio fue el verbo verbo es palabra principio por los indios y dicen el principio fue el hombre que es la energía creativa del universo cuando algunos investigadores de la nasa investigaron hace años 70 que se hacían cosas de éstas porque estaba de moda investigaron el sonido del universo sonido de las esferas y lo que hacía una especie de curva que traducida en sonido podría ser no podría haber esta cadencia no y dijeron que sí que verdaderamente esta gente los antiguos los habían adivinado muy bien que en principio la creación viene del sonido y el sonido primigenio sería lo no sea como sea las palabras son constructivas las palabras pueden ser destructivas las palabras pueden hacer mucho daño y pueden curar de hecho en metafísica evidentemente lo que se intenta es que la palabra sea tan efectiva tan buena tan precisa que llegue a hacer a ser un decreto se instale en tu subconsciente vale yo decreto que soy feliz vale y fíjate que los decretos avanzo porque sé que el tiempo corre los decretos hay que hacerlos en primera persona yo en presente ahora de acuerdo y en positivo no puedo decir yo no quiero que estamos enviando la energía la energía sería esto yo quiero esto y ahora e incluso verlo ya hecho el positivo a la frase más positiva es decir yo ya soy yo soy rotundamente feliz entonces el proceso es un proceso de decretar sea que tú estás imponiendo esta creencia esta idea a tu subconsciente pero hay un hay un pero no es un pero es un más que tenemos que tener muy en cuenta el subconsciente se lo cree o no se lo cree si conoces la hipnosis sabrás que hay personas que son fácilmente notizables y otras no el subconsciente es fácilmente notizable o no la persona que es una persona un pulpa una persona que tiene una mente muy activa y tal es mucho más difícil de hipnotizar porque porque cuando tú estás hablando de una cosa ya está viendo 45 posibilidades de esa cosa y eso no deja que penetre ese decreto con lo cual el decreto que es una una cosa que es un arma metafísica muy útil tiene que ir acompañado del sentimiento si no hay sentimiento si no hay emoción si no le metemos una emoción poderosa es que estamos decretando no se introduce en el subconsciente uy creo que te has quedado un poquito parado no sé qué está pasando enrique se ha quedado con que entonces funciona maravillosa te habías quedado congelado en el subconsciente te has quedado congelado en el subconsciente dice que mi conexión de internet es inestable ahora estás bien ahora bien pero te habías quedado ahí en el subconsciente en justo la emoción aplicar la emoción tenemos que aplicar la emoción sentirnos muy felices muy a gusto sintiéndonos que eso que queremos ya está y entonces eso entra en ese ese decreto se instala funciona que no significa que no haya que repetirlo hasta que hasta que se manifieste hasta que se manifieste y enrique nosotros podemos hacer decretos como esas emociones que hacía la florence scobell por los demás cuando ellos no pueden ver por ellos mismos y nosotros podemos hacer por los demás es más nosotros debemos hacer por los demás todo lo que podamos esto es maravilloso pero o no pero no no me gusta el pero más antes antes podemos tener la delicadeza de preguntar esto es muy importante a veces tenemos la tendencia la tendencia la tendencia de hacer cosas que no nos han pedido y a veces esto puede resultar engorroso engorroso exacto vale es engorroso porque la persona igual necesita esta en definitiva la persona igual necesita esta lección este trabajo para salir airosa ella misma y en ese momento no te ha pedido eso otra cosa espero que si te lo pide por supuesto y más aún lo bonito es que le enseñemos a hacer a que lo haga la persona verdad sí la persona es mucho más es mucho más útil yo recuerdo eso leyendo a la florence scobell cuando alguien no podía llegar a ver por ella misma por la preocupación que tenía por lo que fuera ella hacía esa frase ese decreto y eso se transformaba se cambiaba porque supongo que es el la creencia total no de la persona que lo hace en cierta manera con su simple resonancia te está sanando a ti claro 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 tenemos que tener en cuenta que ella siempre habla de personas que vienen a ella pedirle que haga eso que ella hace este es en todos sus libros habla de lo mismo entonces en ese momento claro por supuesto ella decreta que esta persona va a encontrar aquella casa que necesite que es de ley y que es la mejor para ella y para todos y lo decreta con todo el poder con todo el convencimiento y toda la fuerza y toda esa ascendencia espiritual hace que eso suceda por supuesto claro que sí claro que sí era una gran maestra eso es lo que te va a decir la recomendamos que dedicó toda su vida ella lo que hacía era esto y dibujos para cuentos de niños todo lo que hacía ella era profesora de ecología pero se dedicaba a hacer ilustraciones de cuentos de niños maravillosas ilustraciones súper sencillas pero tremendas de expresión y a sanar una sanadora ella era una sanadora de las de las que tenemos más referencias de casos de casos solucionados decimos su nombre otra vez florence scobel shinn florence scobel shinn s-h-i-n-m importante poner el nombre siempre el apellido de mi madre que era la que me pasó ah, vale, vale vale no lo sabía pero ya te saldrán los libros pero shinn ella quería que se pusiera todo entero por lo importante de los dos sistemas qué bonito claro ella quería el reconocimiento de los dos de las dos polaridades de los dos sistemas sí mira tenemos más preguntas nos dice Ada Ross cómo sabemos qué color de rayo en qué color de rayo estamos y cuál es el primero y el último que has de cumplir aprende mirar el tema de los rayos yo repito que es un tema que eh es muy particular es muy particular y yo recuerdo que en un momento dado de mi vida yo quise investigar y por eh astrología una astróloga esotérica me conectó con con el rayo que yo sentía y que y que me pertenecía y también después cuando este rayo el del maestro Kukumi oye me encanta mucho este rayo me encanta lo conecté desde la teosofía eh no desde los libros de los rayos eh conecté desde desde la teosofía desde desde Alice Bailey y este rayo pero con los años he entendido que nosotros es como eh que tenemos que experimentar todas las energías energías de todos los rayos tenemos que experimentar todas esas energías y quedarte en uno porque sea el que mejor te vibra podría ser una trampa karmática es decir que si yo me quedo con el que mejor vibro porque es el que con el que mejor trabajo y ya estoy es como aquella persona que nace yo he tenido por ejemplo personas de aquí que vienen a hacer yoga personas maravillosas personas incluso personas de edades muy avanzadas de ochenta años y tal y que dicen no no es que yo me siento y mi mente se pone en blanco pero lo he hecho toda la vida yo ya tengo esa capacidad ¿no? y dicen mira que maravilloso ¿no? que bien ¿no? porque yo no yo necesito un trabajo previo de respiración de relajación para ir calmando los pensamientos y vengo de la calle ¿no? entonces esto está muy bien porque lo tienes porque te lo has ganado en otra vida ¿no? pero a mí lo que me importa es lo que tengo que ganarme en esta sí ¿me explico? si yo soy un gran contable y llevo muy bien la contabilidad pues entonces me dedicaré a leer poesía y al revés ¿no? o sea que tenemos que trabajar aquellos aspectos de la realidad que a nosotros nos cuestan que son difíciles no aquellos a los que somos afines por eso abandoné el tema de dedicarme solo a un rayo o solo a un maestro y me dediqué a entender las polaridades del ser humano y ir trabajando en esta vida lo que puedo de cada una de ellas ajá otra pregunta de los rayos tenemos que hablar un día de los rayos ponemos un día de los rayos solamente dietética pronatura recordar que la metafísica es muy amplia eso eso esto es muy moderno nos dice dietética pronatura antes de Alice Bailey ya se utilizaba el concepto de los rayos sí se utiliza el concepto de los rayos en libros de la señora Elena Petrovna Blavatsky Elena Petrovna Blavatsky cuesta de decirlo así rápido Elena Petrovna Blavatsky es la gran pionera del siglo XX y finales del XIX del conocimiento oculto dio su vida para ello esta señora era una persona que aparte de ser médium y canalizadora era una persona que dedicó toda su vida a transcribir libros escritos en indio al ruso ella era rusa y después tuvo que pasarlo al inglés como pudo con ayuda del colonel Olcott que fueron los dos fundadores de la sociedad teosófica tal como la conocimos hoy día y ella en la doctrina secreta que son siete volúmenes donde está explicada toda la cosmogonía la creación de los universos las encarnaciones del ser humano las vidas las muertes lo que hay los diferentes cielos está explicado todo allí ya empieza a hablar y habla de los siete rayos Alice Bailey dedica parte de su vida a trabajar está con el maestro tibetano a trabajar esta este aspecto digamos del conocimiento de la creación y de las energías de los rayos que como digo lo que nos dan son las diferentes tipos del ser humano eh el militar que es el de creativo que es el maestro Moria de acuerdo el del amor incondicional y de la sabiduría que es Kutumi KH que es el que yo vibro más el de la el de la el de la el de la devoción y del acto de voto que es Jesús eh el del arte que es el maestro veneciano el del ritual que es el maestro el maestro Saint Germain eh el maestro Hilarion que es el de la ciencia el descubrimiento la investigación y me dejo alguno me dejo alguno me dejo alguno otro día tenemos que hablar de eso que si los llamas a todos los estás molestando y tiene mucho trabajo si ya ya hemos estado cada vez que ya por eso por eso en los libros teosóficos se puso KH KH por eso si para no molestar ah si si y Saint Germain es el que porque diciendo las iniciales no se molestaba tanto en sus departamentos de trabajo porque ellos están trabajando toda la humanidad son la gran fraternidad blanca se están sosteniendo nuestro universo tal como lo conocemos mira ya que dices eso como podemos hacer para poder conectar con ellos para conectar con un maestro lo que tenemos que hacer es seguir la vida espiritual es seguir las reglas espirituales vale todos los maestros desde que el hombre es hombre se ha explicado esto al principio se llamaba raja yoga en la India hace 7.000 8.000 años no matar no mentir no robar no desenfrenarse no judiciar pureza contentamiento que es esta sensación de 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 metafísica ¿verdad? estoy contento con lo que tengo y soy tan feliz y agradezco tanto cada día que vi más y soy próspero esto es lo de la metafísica es curioso la austeridad la austeridad no mal entendida la austeridad entendida que para qué quiero cuatro cosas si solo tengo tiempo para utilizar una ¿verdad? o sea mantener las cosas un poco en un sentido lógico y entender de que de que las cosas son para disfrutarlas y para vivirlas no para coleccionarlas ni los amores ni las personas ni nada de eso ¿vale? el estudio y el autoestudio cuidado hay que estudiar hay que estudiar los libros antiguos hay que estudiarse uno mismo hay que estudiar el libro de la vida hay que ver lo que sucede pero también hay que leer los libros espirituales también hay que leer los libros de de Flores de Bach de Ana por ejemplo el libro de Gimnasia Custiente hay que leer hay que leer y los libros antiguos también por supuesto y por último y más importante la devoción a un ideal nosotros tenemos que ser idealistas podemos ser pragmáticos pero tenemos que ser idealistas el mundo va a llegar a ser maravillosamente feliz próspero sí tenemos esta es la base cuando aplicamos estas cositas que he dicho que se llama Raja Yoga pero que luego los judíos dicen los 10 mandamientos de la ley de Dios y luego Buda dice lo que es el dedo y que te está diciendo lo mismo cuando aplicamos esto estamos obligando a la larga estamos obligando a maestro a que nos haga caso a que nos tome por discípulos pero tenemos que el cielo se tiene que conquistar nosotros tenemos que tenemos que bajar el cielo a la tierra y tenemos que aplicarlo en cada día por eso somos estudiantes tú me has presentado como no sé qué pero yo soy un estudiante de metafísica un estudiante de teosofía un estudiante de yoga un estudiante que intenta en cada día no intenta no cada día realiza conscientemente sus pinitos sus cosillas y esas cosillas cada vez se van acumulando y al final pues ahorita saber si al final vamos a llegar a alguna parte pero mientras te lo pasas de maravilla es magnífico disfrutar claro disfrutar esto es disfrutar y dar fruto es dar fruto disfrutar y dar fruto sacar dis sacar el fruto fuera y además en esa resonancia simplemente por estar a tu lado mucha gente se puede llenar de lo que tú tienes ay no sé es posible es posible podría ser yo te lo digo yo te lo digo yo te lo digo que yo estoy contigo maestro escala te do sí tenemos preguntitas pero las vamos resolviendo porque las vas diciendo nos dice Ivonne que también la conocemos hola Ivonne besitos qué me dices de la ley de la asunción bueno es interesante tener en cuenta que todas estas leyes que estamos citando tienen un sentido común y una base que realmente es muy importante cualquier cosa que nosotros asumimos la ley de la asunción es asumir asumir asumimos que somos un espíritu viviendo una vida física asumimos que estamos en crecimiento constante asumimos que somos seres humanos también y que nos equivocamos pero una vez nos equivocamos somos capaces de reírnos de la equivocación y de decir mira aquí yo he tenido un error y mañana lo haré mejor no pasa nada simplemente esto la metafísica te dice no, no, tú promueve el hacerlo mejor y enfócate en ello y déjalo en manos de la naturaleza la asunción significa asumir lo que tú eres asumir lo que tú realmente en esos 25 gramos que dicen algunos que están dentro del corazón en la cámara secreta realmente somos asumir eso y por supuesto a partir de ahí tú puedes asumir que eres la más la más bella del mundo y si lo asumes tu belleza aumenta por supuesto porque lo estás integrando y es un proceso de integración que tiene que pasar primero a mí me gusta siempre empezar por el principio que para mí ha sido la aceptación el principio de aceptación es un principio muy poderoso porque cuando aceptamos que nosotros estamos haciendo con nuestra mente cosas que nos están dañando cuando lo aceptamos empezamos a cambiar y dejamos de luchar contra lo que no queremos y entonces nos enfocamos en lo que sí queremos vale una vez aceptamos empezamos a integrar observamos empezamos a atraer y asumimos cuando asumimos lo que somos inmediatamente nos convertimos en lo que queremos ser wow asumamos sí lo bello que somos todos sí señor otra pregunta ¿cómo puedes llevar a la práctica diaria la metafísica y qué aspectos de las personas influyen? a ver las personas nos influyen en tanto en cuanto nosotros somos capaces de darnos cuenta de que todos asumimos que todos somos uno ¿no? y que nos manifestamos de diferentes maneras antes hablamos de rayos los rayos contienen una personalidad también y también hay diferentes razas y también hay diferentes crianzas y también hay diferentes aspectos por ser humano y todos juntos hacen la maravillosa variación que es el ser humano en la Tierra entonces ¿cómo nos influencian los demás? metafísicamente te van a influenciar lo que a ti te da la gana que te influencie o sea nosotros claro nosotros tenemos que tener en cuenta que te afecta lo que tú quieres que te afecte o tú permites que te afecte y te influencia lo que tú deseas que te influencie que si yo me voy al lado de un gran artista y lo miro y lo oigo pues me voy a influenciar en un aspecto positivo y va a ser enriquecedor y si estoy en otro sitio que alguien intenta influenciarme de una manera negativa pues voy a sonreír y le voy a enviar mucho amor y mucho cariño porque eso es lo que se hace todo pero no me voy a dejar influenciar por eso que no acepto porque simplemente asumo que no soy yo eso no vivo con eso y a partir de eso ya está solucionado el tema esto no es sencillo pero si otros lo han hecho tú puedes hacerlo seguro que sí seguro que sí y en la vida cotidiana es que la metafísica solo se puede aplicar en la vida cotidiana o sea la metafísica no es una filosofía la metafísica es real no es una filosofía sería una filosofía pues como lo digo una filosofía practicable una filosofía práctica una filosofía que si no se practica y no se aplica no sirve de nada claro porque todo esto es una cosa que estamos diciendo que yo voy a hacer por ejemplo voy a observarme voy a ver aquello que no que hoy me siento mal y tal y yo voy a traer un sentimiento de bienestar y voy a decir que estoy bien y voy a hacer un decreto o voy a hacer una canción o voy a hacer cualquier cosa que me reafirme ahí voy a aplicar una emoción y lo voy a aplicar en mi día a día con los demás entonces es una cosa que hay que practicarlo y hay que practicarlo no un día sino mil días yo recuerdo mi maestro mi maestro sadurnitor mi maestro de meditación de raja yoga ya no sé no es que se murió con 103 años y él decía yo es que me voy ya porque es que ya me tengo que ir y es que aquí ya no pinto nada y ahí este cuerpo ya es lo mejor y él hablaba así con 103 años todavía hacía conferencias era tremendo y este señor tenía muy clara cómo aplicar las cosas en la vida porque si no aplicamos las cosas en la vida si no somos lo que estamos aplicando entonces qué estamos haciendo es que no tiene sentido el mundo está lleno de vendedores de humo y entonces que tienen su lugar y tienen su sitio y está muy bien pero nosotros como metafísicos tenemos que aplicarlo en cada instante y en cada palabra él decía cuando me acuerdo que él hablaba del karma la reencarnación siempre él decía cuando voy a un autobús y alguien me pisa el callo un señor mayor le pisa en el callo pobrecito está ahí abajo con el bastón cuando me pisa en el callo él pensaba que le habré hecho en otra vida que le habré hecho en otra vida oye pues mira gracias ya está ya lo he limpiado venga majo me voy esa aplicación esa forma de vivir es la forma de vivir que tenemos que evocar o poner en esa lo que decíamos antes en nuestra motivación en nuestro ideado poder aplicarlo y aplicarlo en cada situación en cada momento sí ay enrique sí te has pensado el darnos clases hacer algunas clases online para todas las personas que quieran practicar porque si queréis sí por supuesto pues nos encantaría claro que sí y dónde te pueden encontrar porque tú enseñas yoga se trae yoga estás en badalona y estoy en badalona sí esto es un centro de tenemos aquí un centro muy bonito de yoga de karate de terapias naturales y y en todas las cosas que hacemos aplicamos los principios metafísicos la metafísica es como una una constante en nuestra manera de enfocar desde el arte el arte de la supervivencia como digo yo de las artes marciales el arte de la relación el arte de la supervivencia es una relación con los demás hasta el arte del crecimiento interno que es el yoga y el arte de la sanación digamos aquí reiki masaje relajación meditación y no se pueden encontrar en badalona y un email si un email el email es si no me equivoco os lo digo ahora sutra yogacenter arroba gmail.com vale a través de este email os podemos mandar toda la información de instagram página web lo ha puesto iris lo ha puesto iris muy bien es sutra yogacenter instagram y facebook y facebook sutra yogacenter igual lo mismo exactamente y y la página web www.sutra yogacenter.com vale enric tendremos que hablar de los rayos porque te voy a hacer dos preguntitas más de los rayos esto es interesante estas energías creadoras de los mundos porque los rayos crean todos los mundos hasta los extraterrestres o solamente los nuestros solamente el nuestro los rayos los rayos digamos están con la descripción de los rayos estaría en la emanación de la vida humana humana tal como la conocemos de los reinos vegetales y de los reinos animales y del reino mineral y del reino mineral tal como conocemos nosotros a nivel de otras realidades que también están aquí con nosotros es es lógico tal como lo explicó la señora alabaski de que sí de que sí que también a nivel de lo que nosotros llamamos extraterrestres también hasta ahí puedo ver vale voy a preguntas dice en según que fuente he encontrado que el rayo rosa de amor y sabiduría es el rayo 2 y en según que fuentes dicen que es el rayo 3 sí según la el sistema de los rayos de las llamas es que estamos intentando aquí diferenciar las llamas creadoras la primera es la amarilla la segunda es tal como explica el señor huy balar en sus libros la segunda es el rayo rosa es el rayo rosa según el des baile no tiene otra nomenclatura de rayos vale en el libro de las llamas de huy bala que es la metafísica de saint germain este señor nos dice que el segundo rayo es el rayo rosa del amor incondicional y es el segundo vale vicente mora nuestro amigo hombre hola vicente a tardar que tal vicente nos dice aparte de la meditación hay otras formas de conectar con el poder de los siete rayos aparte de la meditación bueno está el decreto está la oración vamos a ver los siete rayos y y todas las energías creadoras con todos los arcángeles con todos los ángeles con todos los 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 elementales con todos los espíritus de la naturaleza hasta los impulsorios que son la última digamos la última muestra química que hay en una sustancia que pertenece a la evolución débita vale se invocan más que con la meditación se invocan con la oración la oración es la forma que tenemos los seres humanos de invocar a las entidades espirituales a los yo le llamo los protectores vale o los los acompañantes que tenemos los seres humanos y ellos son los regentes de los rayos vale claro entonces sí la meditación sería interesante pero sobre todo la oración la oración y la invocación la invocación también el otro día escuché en una una conferencia antes que cuando tú haces oración y haces plegarias siempre tienes que dejar un espacio después para poder recibir la información que has pedido yo tenía un maestro que decía que tenemos todas las respuestas pero no nos acordamos de las preguntas es decir claro o sea las respuestas van viniendo todo el día de cosas que has preguntado pero no te acuerdas que lo has preguntado muy bueno no hay nada más importante en esta vida que dejar un espacio los ingleses le llaman blank y es decir un espacio en blanco esto es muy importante después de cualquier un mantra después de un mantra el otro día estuvimos aquí en el centro haciendo un kirtan de mantras este domingo y la persona que lo realizaba que de alguna manera es como un maestro en ese momento es un maestro de ceremonias que está llevando a todos a una energía con un mantra para finalizar ellos siempre dejan un espacio para que se asimile lo que he estado trabajando en forma de palabra porque es un mantra para que eso se asimile en tu sistema a un nivel que no eres capaz tú todavía de asimilar pero que está está trabajando por dentro de tu subconsciente y está creando una imagen que tú has evocado en tu oración o en tu o en tu mantra sí que es verdad que la oración científica que evoca y promueve la metafísica no es una oración de petición es una oración de afirmación como un decreto es un decreto vale y cuando estamos por ejemplo el Padre Nuestro que está en los cielos el Padre Nuestro que dice que estás en los cielos en los cielos es el yo superior yo soy este Padre Nuestro es la primera conexión que tenemos con lo divino es nuestro espíritu es el yo soy vale porque es lo que nos está conectando digamos con el mundo espiritual de los maestros y con el mundo directo del Logos creador o de Dios entonces esta primera Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿cuál es el nombre? es el hombre es el hombre para los indios es Amén para los cristianos es el nombre es el verbo ¿vale? venga a nosotros tu reino el reino de la abundancia el reino de la belleza el reino de lo bonito de lo grande como estas flores que tienes aquí detrás hágase tu voluntad ¿cuál es la voluntad? que seamos felices o es que no miramos los pájaros lo bien que se lo pasan un pajarito no tiene que trabajar no tiene que comprar ropa y va súper vestido va súper elegante y encuentra la comida por todos lados este es el destino del ser humano como nosotros que nos han liado de mala manera y estamos todavía un poco confundidos ¿vale? en el... hágase tu voluntad así en la... en el cielo como en la tierra el cielo está aquí la tierra está aquí está abajo ¿me veis? pero estoy señalándome abajo la tierra las piernas la barriga la realidad la materia ¿vale? el pan nuestro de que haya nos lo hoy está pidiendo lo que nos pertenece que es que nos pertenece todo nos pertenece todo porque sí no porque seas más guapa más fea más rico o seas un rey o seas... no, 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 tú eres un rey eres una reina el pan tiene que venir dado esto ya es... es... es algo que tiene que ser de todos ¿vale? y no nos dejes caer en la tentación la tentación es realmente negativa otra vez en pensar en juzgar en criticar en volver a entrar en todo esto ¿no? entonces cuando hemos hecho esto que hemos hecho una petición digamos que no es una petición de que quiero conseguir algo sino que quiero alinearme con algo que quiero estar sintonizado con algo y lo hago cada día entonces ese momento de parar después y de ir viendo como en lo cotidiano se nos van dando las respuestas de cómo acceder a eso de qué tenemos que soltar desapegarnos para poder acceder a eso eso tenemos que estar atentos claro que sí la atención en lo espiritual es una ley fundamental estar atentos yo creo que venimos a este mundo a darnos cuenta y para darnos cuenta hemos de estar atentos este espíritu de investigación ahí podríamos poner un elixir fíjate el brote del castaño el chestnut bag para estar atentos siempre atentos y aprendes y nos tropezamos con la misma piedra ¿verdad? tropezábamos tropezábamos en metafísica siempre que hablamos lo pasamos al pasado lo tropezamos porque ahora ya no tropiezas ahora ya no tropezamos ya no porque nuestra mente está enfocada en no tropezar con lo cual no tropezamos pero reconocemos que tropezábamos ¿verdad? y ese era el impuesto que nos dio en no tropezar y que nos atrajo la flor por ejemplo el elixir por ejemplo sí señor Enric vaya ya vamos a ir resumiendo llevamos una hora ya estaríamos tres horas o diez horas es igual pero resumiendo has dicho que tenemos que estudiar ¿qué libros serían interesantes de poder? ¿qué autores? ¿qué libros serían interesantes? Metafísicamente hablando nos centramos en Metafísicamente hablando El juego de la vida de Fletch de Fletch sí lo recomiendo lo he leído y lo he estudiado muchísimas veces pero es que además es un libro de poder es un libro que te da una fuerza extraordinaria todos los libros de Emmet Fox Emmet Fox ¿vale? son dos M's Emmet Fox porque es la metafísica cristiana más pura y de la que salen todas las demás Connie Mendez es el maestro de Connie Mendez y Connie Mendez es la maestra de otros que ahora están en vigencia en de habla hispana y y es muy bonito e interesante ir a la matriz ¿no? él te explica muy bien el equivalente mental crear el equivalente mental de lo que lo que está sucediendo y crearlo en positivo que es algo maravilloso él nos habla de entregar la carga cuando no puedo más lo entrego a Dios porque Dios es el especialista él nos habla de una manera extraordinaria de cómo hacer las afirmaciones positivas ¿de acuerdo? y yo creo que es un punto de referencia Henry Thomas Humbling Henry Thomas Humbling es un señor que hace como pequeñitos muy pequeñitos libros como por ejemplo la la importancia de una flor y te explica algo maravilloso muy crístico de a través de de esta de esta simbología de la flor ¿no? pequeños libros pero que son metafísicamente algo extraordinario hombre Connie Méndez es una persona entrañable fue una persona entrañable y Connie Méndez tiene los siete pasos de la metafísica y un tratado de los siete rayos también interesante y más cercano aquí pues Luis Hey Luis Hey Luis Hey para mí lo fue todo en su principio además mi esposa Silvia es Hey Hey teacher ella es profesora del sistema de Luis Hey y y la verdad es que su forma de hablar su manera de expresarlo de expresar la metafísica y la mente positiva pues yo creo que llega a todo el mundo que es muy asequible y que es muy útil ella hace como Forens que en vez de hacer diferentes libros que hace libros como usted puede sanar su vida en la que toca el aspecto del amor el aspecto de la muerte y la reencarnación los aspectos de de la prosperidad los aspectos del dinero los aspectos de las finanzas lo toca todo de una manera muy estructurada y entonces son como que tienes formulitas que trabajar tanto el de Florence el juego de la vida como el de usted puede sanar su vida de Luis Gey son como manuales de tener en la mesita de noche para consultar constantemente vale y poderlo leer leer antes de dormir que eso nos ayudará a tener mejores sueños todos los decretos que hagamos antes de dormir todos los pensamientos las meditaciones que hagamos antes de dormir estamos en el filo de lo real y lo irreal estamos en el filo de la consciencia y la subconsciencia y la super consciencia la consciencia divina vale nuestra mente es una mente cotidiana pero también tenemos una mente intuitiva que conecta con la mente divina con la mente superior entonces en el filo está los momentos antes de dormirnos aquello que introducimos en estos momentos cae en un campo abonado que esa semilla la estás plantando en un sitio que va a crecer de una manera maravillosa por lo tanto todas las afirmaciones oraciones meditaciones que hagamos antes de dormir en el aspecto creativo metafísico van a ser mucho más útiles que las que hagamos durante el día durante el día hay que estar atento ¿qué estoy diciendo? oye, oye, oye lo que estoy diciendo estoy juzgando vale el equivalente mental al juicio ¿qué es? el amor incondicional el perdón el no sé qué vamos a aplicar esto antes de hablar ostras y cuando hablas entonces haces la práctica y esta es la práctica constante a la metafísica estupendo y otro libro que hay que también hay principios de metafísica es tu libro también también aplicadas al cuerpo yo lo que hago es aplicar el Raja Yoga a estos principios universales que tenemos que trabajar los seres humanos o que podemos trabajar los seres humanos para estar realmente sentir que estamos haciendo cosas oye en todos los aspectos en todo rayo estamos trabajando que es el Raja Yoga entonces esto aplicado al cuerpo físico y desde el cuerpo físico estarlo meditando el movimiento este es mi libro ¿y cómo se llama tu libro? mi libro que ahora me lo van a acercar para aquí estupendo mi ayudante improvisada este libro se llama sí gimnasia integral consciente aunque parece que es gimnasia gimnasia integral consciente en Vic San Martín Antón estamos haciendo una nueva edición revisada por este ya se acabó y estamos ahora haciendo este trabajo para que sea pues muy asequible todavía quedan besties y dentro de un poquito sacaremos una nueva edición este trabajo es un trabajo de metafísica aplicada metafísica aplicada al cuerpo físico y mientras ya estás haciendo la afirmación estás haciendo un ejercicio o tomando consciencia de una parte de tu cuerpo y entonces claro esto entra mucho más rápidamente acordaros que decíamos antes decreto o pensamiento positivo emoción emoción y aquí añadimos movimiento ajá con lo cual estamos trabajando en los tres planos eh que es la voluntad el amor la inteligencia la triple llama la triple llama que brilla en nuestro corazón eh que en teosofía se llama atma budi manas amor voluntad sabiduría es la misma enseñanza wow enrique es un placer hablar contigo gracias igualmente yo no acabaría nunca y ya sabéis vamos a intentar que formes grupo que hagas clases algo tienes que hacer porque toda tu sabiduría es maravillosa porque además nos nutre el corazón cada vez que tengo la suerte de que sea mi maestro del karate karate do y cada vez que estamos en clase siempre nos nutres ya no solamente el cuerpo sino el alma y eso es maravilloso muchas gracias me haces muy feliz decíndome esto claro lo sé eh lo sé eh pero lo sabes sí señor porque además no solo lo sabes sino que lo consigues lo consigues lo haces y lo consigues que eso es lo maravilloso entonces deciros eso este programa se queda grabado después lo pasaremos a youtube eh y desde allí lo podréis compartir a todos los lugares también suscribiros al youtube de Ana María Santos Vázquez que es donde yo voy colgando todos los encuentros mágicos con personas tan maravillosas como Enric San Martín gracias Enric y hasta muy pronto porque creo que tendremos que hablar de los rayos de la teosofía o de muchísimas cosas si podemos organizar claro que si muy bien muchas gracias buenas noches a todos gracias por estar y compartir con nosotros y hasta muy pronto hasta muy pronto gracias buenos sueños y leer algo bonito antes de iros a dormir siempre siempre positivo positivo y y y y y y y y